En este momento estamos en el Tambo 3, es un tambo de seis robots que cumplió dos años este año. Estamos casi en 400 vacas en Ordeñe con un sistema voluntario de seis robots. Cuando hicimos el análisis del negocio elegimos robots porque creemos que tiene más futuro en cuanto a la gente y es más atractivo para las nuevas generaciones. Estábamos de acuerdo en seguir con Tambo con fosa y Tambo calecita o carrusel, nos parecía que tampoco era una variante tan importante como si lo es el Ordeñe voluntario con robots. La verdad que fue un periodo donde se planeó durante muchos meses cómo hacerlo, con cuánta gente trabajar y la verdad que salió mucho más sencillo y más fácil de lo planeado. Y al primer mes ya el 90 y pico por ciento de las vacas iban y venían solas al campo. Las vacas se adaptan perfectamente y lo disfrutan. En este momento esto es C, esto es A y toda esta área es B. Si arrancamos con A, toda vaca que pasa después de las 3 de la tarde, el robot la va a mandar a A, que están comiendo en este momento una alfalfa, desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. A partir de las 11 de la noche, toda vaca que viene al Tambo a ordeñarse termina en B, donde están comiendo una cebadilla. De las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana, toda vaca va a terminar en B. A partir de las 8 de la mañana, toda vaca que pasa por el robot termina en C, donde están comiendo otra alfalfa. Con eso tenemos las 3 parcelas diarias. Ahora bien, A tiene un horario de vencimiento de las 8 de la mañana. O sea que si a las 8 de la mañana todavía queda alguna vaca en la parcela que no se vino al Tambo, un operario va a ir a buscar esas vacas. En B, ese horario de búsqueda o de vencimiento es a las 3 de la tarde. Y para C, ese horario de búsqueda es a las 6 de la mañana. C es el que tiene el periodo más largo en la parcela, ya que no queremos ir antes de las 6 de la mañana a buscarlas, por un tema de facilidad y no tener que levantarse tan temprano. Apuntamos a tener entre un 5 y un 10% de vacas remanente y hoy lo estamos logrando bien. Hoy las distancias, las vacas están aproximadamente, el punto más lejos que tenemos, la parcela más lejos, está a 1.700 metros. Y después posiblemente la próxima parcela está a unos 1.000 metros. O sea, van a caminar esos 2.700 metros de una parcela a la otra. Y logramos los objetivos, que era producir 2 kilos de sólido por vaca en los primeros 6 meses. Y subió la producción individual, calculamos un 10% de aumento de producción por vaca. Actualmente estamos trabajando con 3 personas y los fines de semana trabajamos con una sola persona. El tiempo extra que se generó se utiliza para el mayor análisis de las vacas con problemas. Las vacas que tienen algún evento de salud, que los collares nos marcan, por ejemplo, caída de rumia. Gran parte del trabajo se dedica a eso, que son entre un 1 y un 2% de las vacas. Para nosotros fue un gran cambio el tema de poder usar todas las predicciones de salud con todos los datos que nos otorga el robot. Especialmente en adelantarnos a saber cuando a una vaca le está pasando algo. Para tomar la decisión de un tratamiento o no. A nosotros los veterinarios y a toda la gente que trabaja con las vacas. Consejo para explotaciones lecheras, yo creo que hay que animarse. Hay que animarse al cambio, hay que animarse a invertir en tecnología. La limitante más importante es la mano de obra para el futuro. Y creo que el camino para el éxito de las lecherías es automatizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!